La vida privada de Luis Miguel sigue alborotando las redes sociales. Gracias a Luis Miguel, la serie, hemos conocido un poco más sobre el oscuro pasado del cantante. Una de las grandes preguntas que ha dejado la producción de Netflix es, ¿dónde está Marcela? Hasta hace unos meses, se desconocía el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Sin embargo, hay quien asegura que Marcela vive en las calles de Argentina. Las primas de Luis Miguel creen en esta versión y han pedido que se realice inmediatamente una muestra de ADN al indigente, quien se ha identificado como Norina Montes. Es probable que las primas del cantante hayan atendido la frase tú ya sabes dónde está, la cual pronunció el personaje de Luis Rey en dicha serie. Los rasgos son parecidos, para mí cuando vi los rasgos más me llama la atención que no quiere plata, pero también me llama la atención que, si el hijo sabe de su situación, es una mujer fina para hablar y habían dicho que la mandaron a matar, pero, ¿vos qué sabes? Sí, el programa de televisión azteca, Ventaneando, tuvo la oportunidad de dar a conocer la noticia en televisión abierta. Desde entonces, todo mundo se pregunta apóstrofe, ¿dónde está Marcela? Incluso algunas franquicias reconocidas en el país, han ofrecido promociones de dos signos de multiplicación uno a quien acredite llamarse Marcela. Empezando a recordar almohadilla 3, arroba serie luismiguel arroba netflixlat arroba telemundo arroba gato grande proda almohadilla luismiguel serie almohadilla luismiguel almohadilla netflix almohadilla netflixlat almohadilla telemundo almohadilla luismiguel serie almohadilla luismi almohadilla lmxlm almohadilla el sol almohadilla el sol de méxico almohadilla mi sol almohadilla sol amigo almohadilla marcel almohadilla Marcella Baster y Almohadilla Marcela Baster y Almohadilla seriepic.twitter.com barra e2skig Ana Favella, arroba Ana Favella, julio 16, 2018 La actriz Ana Favella es la encargada de dar vida a Marcela Baster y en Luis Miguel, la serie, con información de Tecnotas y el siglo de Torreón. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. La actriz Ana Favella